Música Hace unos días, el ex ministro de Hacienda, Guillermo Perry, sorprendió a los trabajadores proponiendo bajar el salario mínimo, porque este está muy alto. Por otro lado, apareció un ranking que ubica a Colombia en el cuarto lugar de los países más desiguales en lo que a salario se refiere. Sí, ahí estamos, detrás de Perú y México, que son economías, ejemplo en los simposios y en esos encuentros que hacen. Las cifras dicen que en Colombia un gerente se gana 75 veces más que un obrero, lo que nos pone en el segundo lugar de los países que más le pagan sus directivos. Ahí estamos pintados, bien pintados. Los economistas del país desde hace un tiempo vienen dándose palmaditas en la espalda y diciendo que la economía en Colombia está de lo mejor, pero la informalidad sigue creciendo y el desempleo solo baja siempre y cuando se cambian los métodos de medición. Y como las cifras dan para tanto, el Ministerio de Educación sacó unas donde afirma que el 81% de los profesionales egresados consiguió trabajo fácil y que su salario está en promedio en un millón ochocientos mil pesos. Una prueba de que las estadísticas dan para todo. Ya me imagino yo a esos que piden encuestas y sondeos, ¿Cómo serán en sus reuniones? Y después al encuestador preguntándole a uno, oiga, ¿usted cuánto quiere que le dé? Alrededor de 15 procesos contra Álvaro Uribe Vélez se encuentran estancados en la Comisión de Acusaciones del Senado. Y esta semana se volvió a revivir el problema, todo porque a un representante le dio por sacar otra demanda. Y nosotros, bien ilusos, seguimos esperando que todos esos procesos se cumplan y que además venga la Corte Penal Internacional Disque a juzgarlo. Ay, hombre, se ñepes. El señor investigado es ese mismo que según Mario Vargas Llosa salvó a Colombia. ¿Qué tal que le hubiera querido hacer daño? Los periodistas colombianos han estado usando últimamente esa frase que tanto les gusta para referirse a la situación entre Colombia y Nicaragua. Ten sacado. Peleando por la soberanía de San Andrés, los nicaragüenses mandaron barcos a la zona disque por supuestos hostigamientos de la Marina Colombiana. Y por otro lado, la Cancillería de nuestro país envió una carta a la Corte de Justicia Internacional que disque debe emitir un fallo por esta pelea que lleva tantos años. ¿Cómo lo ve pues? Uno con hartos problemas en la casa y teniendo que lidiar con los vecinos. Nah. Los canales nacionales siguen exprimiendo la vaca de los realities y con ellos la dignidad tanto de sus famosos como de los espectadores. Y es que por estos días, tanto RCN como Caracol estrenaron sus nuevos formatos de realities. Y en el rating, los resultados han sido demasiado diferentes. Por un lado, Caracol lanzó La Voz Colombia, un formato comprado en el exterior y que ha logrado llamar la atención incluso de todos esos escépticos de los realities. Mientras que RCN lanzó Mundos Opuestos con tanto éxito, es que ni siquiera los participantes de Mundos Opuestos saben de qué trata ese reality. Y justo el 12 de octubre, en conmemoración del descubrimiento de América, a la Unión Europea le dieron el Nobel de Paz por todos esos siglos en los que ha sembrado de paz el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!